seguramente muchos de nosotros escuchamos varias historias de terror que pasan o dicen que pasan en los cementerios locales es que los cementerios tienen esa sensación de que ocultan cosas más allá de lo que podemos apreciar muchas personas que se dedican a buscar actividad paranormal suelen arrancar sus actividades en algún camposanto buscando psicofonías sombras ruidos o apariciones el vídeo de hoy te contaré historias que suceden en uno de los cementerios más grandes de sudamérica y el más famoso tanto por sus celebridades que habitan esta ciudad espectral que parece un laberinto como así sus muchas historias es que el cementerio de la recoleta en buenos aires es un lugar turístico donde muchas personas extranjeras y famosos quieren visitar de día la zona es muy transitada por gente que da paseos por el recoleta mall toman algo en el famoso café la biela y hasta se distean dentro del cementerio pero de noche todo cambia el lugar se hace un laberinto de tumbas y monumentos que es habitado sólo por gatos y seguramente algunas almas que vagan por lo que hoy es su morada es un lugar con historias interesantes hoy veremos las historias más famosas del cementerio de la recoleta luz maría garcía velloso hija del escritor enrique garcía velloso tenía tan sólo 15 años cuando murió de leucemia en 1925 siendo única hija el golpe para la familia fue fatal pero más lo sintió su madre que había depositado todos sus sueños y anhelos en su hija tal fue ese dolor que la familia que era reconocida y querida en el ambiente artístico consiguió un permiso especial para poder pregnotar en el cementerio junto a la cripta allí pasó varios meses su madre durmiendo y llorando en un pequeño lugar del otro lado de la pequeña reja de la bóveda todos decían por aquel entonces que la madre no la dejaba descansar en paz en el año 1930 un muchacho de la alta sociedad cruzó la esquina de ascuénaga y vicente lópez justo atrás del cementerio allí vio sentada una joven con un vestido blanco que abrazaba sus piernas sollozando al muchacho le extrañó la situación y se acercó le habló y le alcanzó un pañuelo para que se secara sus lágrimas la niña de triste figura y cabellos largos negros fascinó al muchacho por su belleza enamorándolo a primera vista balbuceante por el terrible flechazo que sentía en su corazón la invitó a tomar un café para consolarla y conocer un poco más de ella le preguntó cómo se llamaba luz maría le respondió tú eres desde ahora la luz que ilumina esta noche oscura le dijo el joven mientras se sacaba el abrigo y se lo apoyaba por encima de los hombros la joven temblorosa le devolvió el gesto con una hermosa sonrisa caminaron del brazo respetuosamente durante los 100 metros del oscuro paredón izquierdo del cementerio y se dirigieron al café la veredita hoy transformado en el famoso café la biela allí charlaron y bebieron animadamente por varias horas el joven estaba feliz esa mujer no se parecía en nada a las que frecuentaba diariamente luz maría le contó de su afición por la poesía y de sus amigos los poetas que le habían dedicado varios versos para ella un poco antes de la llegada del crepúsculo pidieron un café más de repente la muchacha se empezó a poner nerviosa y temblar nuevamente tal como la había encontrado el joven para calmarla la agarró de su brazo y le dio un beso me tengo que ir le dijo luz maría levantándose de golpe de la mesa volcando café sobre el abrigo que le había prestado el joven y salió apurada por el medio de la plaza alvear corriendo sobre los jardines y se encaminó hacia las puertas del cementerio y allí se perdió el joven que seguía sus pasos tan solo unos metros le gritaba que no se alejara y que le diera una dirección al menos para poder ir a buscarla llegado al gran enrejado del cementerio vio como luz maría se perdía en la calle principal envuelta en la bruma matinal y se internaba en una calle que se dirigía a la derecha el joven triste y desesperado por perderla empezó a golpear la reja buscando un lugar por donde había ingresado sin encontrar por tal alguno se quedó allí desilusionado mientras la noche se hacía día el cuidador del cementerio alertado por tanto grito se acercó para ver qué estaba sucediendo déjeme entrar le dijo el joven una mujer entró aquí de ninguna manera el cementerio no tiene entradas alternativas salvo este portón le respondió el cuidador el joven llorando le explicó toda la historia y de su imperiosa necesidad de encontrar a la joven que lo había cautivado no tiene usted una hija llamada luz maría luz maría gritó el cuidador asombrado abriéndole la reja una vez dentro el joven recorrió el mismo camino que había hecho luz maría hacia menos de una hora llegado a la primer calle que se bifurca a la derecha vio que allí estaba su abrigo manchado de café tapando una fija de una mujer joven y delgada que reposaba sobre un lecho de rosas él lo levantó temeroso como si su subconsciente le advirtiera lo que encontraría allí estaba la figura tallada sin cel de la que hace unos minutos había tenido entre sus brazos allí estaban esos labios tallados en mármol seguramente tan fríos como los que a ese instante había besado confundido se alejó un poco del sepulcro y vio la leyenda que sobresalía en el friso luz maría garcía belloso el joven se sintió desfallecer y sus piernas flanquearon un instante allí alcanzó a leer una de las tantas poesías que habían esculpidas en honor a la fallecida blanca nivea reposa sobre un lecho de rosas la caricia la brisa donde flota su aroma luz maría una tierna y dulce adolescente yace frente a tus ojos como bella durmiente duerme su sueño eterno el sueño de la muerte esperando tal vez que un beso la despierte el beso que quizás ella siempre ha esperado el beso del amor de un príncipe encantado el muchacho salió del cementerio horrorizado Rufina Cambaceres nació el 31 de mayo de 1883 en el seno de una familia adinerada en la ciudad de Buenos Aires fue la hija del escritor argentino Eugenio Cambaceres y la bailarina italiana Luisa Baesichi su padre murió en 1888 el día de su cumpleaños número 19 una amiga le confesó a Rufina que Luisa su propia madre era amante de su novio estremecida Rufina se fue a vestir y no salía de la habitación luego de unas horas al abrir la puerta Luisa la encontró tirada sin pulso ni respiración la familia llamó presuntamente a tres médicos que confirmaron su fallecimiento a causa de un ataque al corazón esa noche fue sepultada en el cementerio de la recoleta la historia de Rufina Cambaceres cuenta que una semana más tarde un empleado del cementerio encontró que el ataúd se encontraba roto en algunas partes mostrando además señales de haberse movido temiendo que esta situación fuera obra de algún tipo de ladrón procedió a abrirlo encontrando marcas de arañazos en la parte de adentro observando después que las manos de Rufina estaban lastimadas los médicos confirmaron entonces que Rufina había fallecido nuevamente quedando marcada en la cultura bonaerense como la joven que murió dos veces la causa del error de los médicos fue una enfermedad llamada catalepsia en la cual el cuerpo de una persona entra en un estado como de pausa sin mostrar signos vitales o movimientos incluso mostrando rigidez como si efectivamente hubiera fallecido en memoria de Rufina Cambaceres existe una estatua de tamaño completo en el cementerio ubicada en el mausoleo en donde quedó atrapada con una mano en la puerta mientras su mirada perdida busca explicaciones muchas personas han señalado incluso haber escuchado su llanto o haberla escuchado cantar pero las probabilidades de que eso sea cierto son prácticamente inexistentes los médicos encargados de la investigación acerca de la segunda muerte de Rufina señalaron que probablemente murió de un ataque de estrés al notar su situación lo que es cierto es que a pesar de haber muerto dos veces vivirá para siempre en la memoria colectiva de la ciudad de buenos aires liliana nació en 1944 en el seno de una familia italiana con una buena posición económica hija de josé crociati y de maría adriana anna valduino desde chica gozó de una vida pasible y tranquila su padre era entre otras cosas un gran pintor y su hija quiso seguir sus pasos así fue que se anotó en el instituto de bellas artes y por aquellos días conoció a quien sería el amor de su vida juan sasak un ciudadano argentino de origen húngaro juan también provenía de una familia adinerada y tras un tiempo de noviazgo ambos decidieron dar el siguiente paso y casarse para celebrar su luna de miel la pareja eligió como destino la bella ciudad de innsbruck en austria sin embargo las cosas no salieron como lo habían planeado una luz arrasó la parte del hotel en que liliana y juan empezaban su nueva vida a los 26 años y en uno de los momentos más felices de su vida la joven murió asfixiada entre la nieve su marido se salvó milagrosamente en el mismo momento en el que liliana murió su perro sabú moría también en buenos aires extrañas coincidencias del destino los padres devastados por la noticia repatriaron el cuerpo de su hija que primero estuvo en el cementerio de la chacarita mientras tanto una de las bóvedas más llamativas de la recoleta era construida para albergar su cuerpo la madre de liliana fue la encargada del diseño de la bóveda ella pidió que reprodujeran el dormitorio de su hija con grandes vidrieras que permitiesen la entrada de mucha luz y también contrató al escultor wilfredo viladrich para que le hiciera una estatua junto a su perro con su velo de novia y el pelo peinado como a ella le gustaba la muerte tan trágica como repentina y envuelta en un halo de misterio trajo consigo un sinfín de leyendas e historias algunas aseguran que por las noches puede escucharse el grito desconsolado de liliana entre las almas sin paz que abunda en el cementerio de la recoleta otro mito que se agigantó con el paso del tiempo es que si uno se pasa enfrente de la escultura de sabú y toca su hocico da buena suerte lo cierto es que las historias en torno a liliana se suman a las varias que existen sobre personajes de la historia argentina que hoy descansan en el cementerio de la recoleta salvador maría del carril no está entre los personajes más conocidos de nuestra historia sin embargo fue un jurista y político argentino liberal unitario soberbio y arrogante cuya actuación pública se caracterizó por haber sido el primer ministro de economía que tuvo el país el primer vicepresidente argentino y por haber sido uno de los primeros cinco integrantes que tuvo la corte suprema de justicia de la nación el 28 de septiembre de 1831 mientras permanecía exiliado en uruguay durante el gobierno de juan manuel de rosas salvador maría del carril contrajo matrimonio con tiburcia dominguez una joven de 16 años menor que él en ese momento del carril tenía 33 años y ella apenas 17 el matrimonio tuvo una prolífera descendencia una mujer y seis hijos varones los primeros 25 años de matrimonio no parecieron ser complicados porque si bien tuvieron algunas dificultades económicas en el exilio no fueron graves insólitamente los problemas parecen haber empezado cuando mejoró la situación económica de del carril quien tuvo la suerte de recibir una herencia de su familia y de compartir algunos emprendimientos con el acaudulado justo josé de urquiza a partir de entonces tiburcia descubrió que padecía una compulsión la de gastar dinero en joyas perfumes y vestidos lo cual comenzó a generarle serias dificultades con su marido quien le reclamaba que cuidara de sus gastos harto ya de esta situación en 1862 de del carril publicó un aviso en los medios de buenos aires informando que él ya no se haría cargo de los gastos de su cónyuge motivo por el cual exhortaba a los comerciantes a que cancelaran el crédito del que ella era credora por su condición social exponiendo a su esposa a un escarnio público tiburcia se sintió humillada a tal punto que sin llegar a separarse de su esposo no volvió a dirigirle la palabra así en silencio vivieron durante 20 años hasta que don salvador murió el 10 de enero de 1883 ella vivió 15 años más y se cuenta que cuando le informaron la muerte de su marido se limitó a preguntar cuánto dinero dejó cuando la viuda advirtió que no era poco convocó al arquitecto francés alberto fabré para que en el predio de que el matrimonio poseía en lobos construyera una enorme residencia en la que luego organizaría grandes fiestas destinadas a agasajar a sus amigos pero esa opulenta vida no apagó el odio que evidentemente seguía sintiendo por su difunto esposo a tal punto que encargó a camilo pomairone un majestuoso mausoleo en el cementerio de la recoleta ordenándole construir una estatua de su marido sentado en un sillón mirando hacia el sur la idea era que cuando ella falleciera se erigiría un busto de sí misma que debía colocarse de espaldas al de su marido argumentando que aún después de muerta iba a seguir enojada con él no quiero mirar a la misma dirección que mi marido por toda la eternidad dijo tribúrcia domínguez quien falleció en septiembre de 1898 desde entonces está de espaldas a su marido para siempre también se cuenta que los ataúdes están puestos al lado de cabeza para que al levantarse si es que hay una resurrección los cuerpos no se vieran la cara pero no todo morador eterno del cementerio fue un prócer o un político personaje de dos o tres apellidos estanciero o alguna celebridad de época no por lo menos david alleno fue un joven cuidador del cementerio que no sólo decidió construir su propia bóveda también morir muy pronto desvelado por ocuparla david trabajó allí en 1881 y 1910 durante esos años privándose hasta de comer bien ahorró para comprar el lote carísimo desde luego pero en su endeble sueldo tenía que afrontar los servicios de un arquitecto y de los albañiles una misión bastante difícil pero no para su obsesión decidió hacerla con sus propias manos y lo logró pero a medias ya que la administración del cementerio exigía respetar rígidos cánones estéticos con sus últimos ahorros viajó a génova y contrató un escultor local de apellido canessa para que terminara la bóveda y así fue un bajo relieve en mármol lo muestra con su ropa de trabajo una regadera una escoba y un enorme candado con sus llaves pero faltaba el último paso la muerte y él no quiso esperarla se suicidó con veneno tenía sólo 35 años estas son algunas de las historias que tiene el cementerio de la recoleta un lugar donde la muerte es convertida en atracción turística espero que te haya gustado este vídeo si te gustó te invito a que me dejes un comentario me ayudarías mucho dándole like y suscribiéndote nos vemos en el próximo vídeo